Nación afirma que nunca fue notificada para declarar ante la denuncia que la vincula a José Cabasa. Bueno, es que la investigación todavía está en curso, la realizaba Rocío Sánchez. Ella fue, por obvias razones, retirada del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y además ella no podría citar a la fiscal de la Nación porque la fiscal de la Nación es superior en investidura y en cargo. Por otro lado, señaló que no existe ninguna irregularidad en su nombramiento como fiscal suprema. Uno de los temas por los cuales Zoraida Ábalos es cuestionada son por las investigaciones, es por la investigación, mejor dicho, de Martín Vizcarra, es la única que lo puede investigar porque estamos hablando de un expresidente de la República. Ella lo investiga por el caso Richard Swing y en su momento cuando ella suspendió las diligencias en la investigación porque Vizcarra se encontraba en funciones, fue muy criticada no solamente por eso, porque iniciativas, perdón, diligencias preliminares sí podría realizar, sino también por la tipificación de algunos delitos. Ahora investiga también el caso Vacuna Gate, la fiscal de la Nación. Ella señala que tiene dos investigaciones contra el expresidente, pero lo que adelanta es que para abril, para abril, se estaría concluyendo una de las investigaciones vinculadas a el caso Richard Cisneros. Es muy sencillo, que le pregunten a la fiscal de la Nación si ella alguna vez se ha reunido con José Cabaza, Roncaya, a tratar el tema de su ascenso. Que le pregunten a la fiscal de la Nación cuál es su nivel de amistad, afinidad, confraternidad, amiguismo o paterismo con César y Nostrosa Pariachi. ¡Facilísimo! No es tan fácil para los congresistas, Philip, porque en realidad ha sido la sesión de ayer en el Congreso de la República. A ver, no se preparan, pues, no se informan tampoco los congresistas, porque han estado cuestionando hasta la ropa de la fiscal y en realidad existían muchos más temas como para que se le pregunte a la fiscal de la Nación por ese tema, como las preguntas que acabas de mencionar, Philip. A ver, sobre la vacunación. En Iquitos se denuncia desaparición de tres dosis de Sinopharm en Huancayo e Iquitos. Dos dosis se perdieron en el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, donde el caso fue derivado al Ministerio Público, mientras que en el Hospital de Apoyo de Iquitos cambiaron al personal del área de inmunizaciones tras la desaparición de una dosis de la vacuna. Lamentablemente, Piura, Tumbes, sufren los estragos de la naturaleza. Lluvia intensa en Tumbes inundó no solamente instalaciones del hospital, sino vías, calles completas. La gente, Philip, hasta salió a tomarse una ducha con la intensa lluvia que se reportó en Tumbes. Adelante, Philip. Gracias, Lluvia Angélica. Vamos a ir a una pausa. Espero rápida, rauda y veloz. Un gran abrazo a todo el norte del Perú, especialmente a la gente de Suyana, Piura. En Caja Suyana sabemos que nuestros clientes crecen gracias a nuestro apoyo y que nosotros crecemos con ellos, porque Caja Suyana somos gente como tú, ayudando a gente como tú. Caja Suyana, juntos, lo extraordinario es posible. Pausa, regresamos con más noticias extraordinarias, porque acá salen las noticias que en otro lado usted no ve. Regresamos. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece seis meses de garantía y el mejor servicio post-venta. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas, en la triple.